Pero mirá, podés hacer envíos nacionales, internacionales, con esto podés empezar a exportar y cobrarlos con Paypal. Muchísimos cambios están sucediendo en Argentina. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar haciendo lo mismo de siempre? ¿O vas a aprovechar el momento para empezar algo nuevo, para desarrollarte, para expandirte? Quédate en este video que te voy a contar de una herramienta que te puede ayudar un montón. ¿De qué lado estás? Es una plataforma digital que te permite armar una tienda online en minutos, muy fácil, que tiene una gestión sencilla y súper rápida y que obviamente va a permitir aumentar la visibilidad de tu negocio. Opera en Argentina, Chile, México, Colombia y Brasil. Lo bueno de esta plataforma es que es adaptable a pymes, a empresas grandes, a empresas chicas. Vas a poder personalizar el diseño de la tienda, vas a poder colocar tus productos con todas las variaciones que tengas de cada producto. En fin, vas a poder crear una tienda profesional muy rápido y muy práctico. Abajo en la descripción te voy a dejar un link que te va a permitir abrirte una cuenta en Tienda Nube y que además te va a dar un 25% de descuento en el primer pago de un plan que vos elijas, el que vos quieras, el que a vos te pareja mejor. Pero atención, que no todos los planes son pagos, también tenés el plan gratuito. Así que ahí en la descripción podés entrar y créate una cuenta. Mirá, vamos a ver la página que es muy sencilla. Pero antes no olvides suscribirte, dejar un comentario si ya utilizaste Tienda Nube o conoces a alguien que haya utilizado Tienda Nube. Y si tienes un tips ahí, tíralo, que eso ayuda un montón a la comunidad. Mirá, la página de Tienda Nube se ve así. Más de 130.000 marcas eligen Tienda Nube para crear su tienda online. Y mirá, crear una cuenta online es muy fácil. Primero, armás el catálogo de tus productos. Segundo, personalizás tu tienda, que tiene un montón de plantillas prediseñadas que te van a ahorrar mucho tiempo en el proceso. Y ahora quedate que lo vamos a hacer, así que vas a ir viendo el paso a paso de cómo crear una tienda completa. Tercero, integrás los métodos de pago y envío, que eso es muy fácil porque ya está todo prediseñado en la página. Entonces como que vos solamente elegís y lo haces funcionar y después funciona solo. Y cuarto paso, promociona tu tienda y empieza a vender, obviamente. Acá podemos ver las plantillas que ya están prediseñadas. Mirá, si tenés indumentaria, acá ya tenés varias plantillas para que tu tienda se vea súper formal y compita contra las grandes marcas. Claro, acá no estamos apuntándole a venderle al de la vuelta a la esquina. Acá estamos expandiéndonos al mundo. Acá tenemos cosas de tecnología. Creo que alguna de estas voy a usar yo porque quiero armar una tienda al respecto. Libros, música, bueno, en fin. Vamos a crearnos la tienda y vamos a ver el paso a paso de cómo crear. Entramos al link de la descripción y acá vas a ingresar tu mail y le vas a dar a crear tienda gratis. Recordá que abrirte la tienda es gratis y después también tenés planes pagos que te dan mejores opciones. Pero bueno, tenés que ver si los necesitas realmente. Igual hay un plan ahí que es muy económico y que para mí es uno de los principales importantes para comenzar en Tienda Nube. Acá ingresamos el nombre de tu marca y una contraseña. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos crear tienda. Y acá me pide ingresar mi quit o quill de Argentina. Bien, ya tenemos creada nuestra cuenta en Tienda Nube. Si venimos acá arriba y venimos a planes y nos muestra todos los planes que tenemos disponibles. Si deslizas un poquito, acá tenés como la comparación de todos los planes. Obviamente estos precios que te estoy mostrando en este momento son los precios actuales el día de hoy que estoy grabando. Podría haber modificaciones. Bueno, fíjate en la página web que ahí vas a poder ver bien la lista de precios. Yo en este momento tengo el plan esencial, así que vamos a configurar esta tienda con el plan esencial. Bien, y acá tenemos como los cuatro pasos esenciales para poder empezar a vender. Vamos a elegir un diseño, vamos a personalizar. Entonces yo lo mío tiene que ver, a ver, con tecnología, pongámosle. Bien, vamos a probar este diseño. Voy a subir el logo de mi tienda. Acá tenemos el logo de tienda y el Fabricom que es un loguito chiquitito que te aparece como en la tienda arriba. Lo vamos a guardar. Así ya queda integrado en nuestra página oficial. Bien, y acá tenemos como lo básico el nombre de la tienda. Lo bueno es que acá podemos reeditar esta plantilla que tenemos. Por ejemplo, podemos elegir los colores de la marca. Color principal. Vamos a poner este. Vamos a ver qué onda. Color de acento. Vamos a poner esto que tiene que ver más con el color del canal. Color de fondo. Vamos a poner color blanco. Color de texto. Es este perfecto. Bien, volvemos para atrás. Vamos a elegir el tipo de letra. A ver qué tipo de letra elegimos. Vamos con esta. Estamos haciendo una prueba. Tamaño del logo. Lo ponemos grande. Pero yo todavía no subí el logo, si no me equivoco. Ahora lo vamos a probar. Bien, ya tenemos el diseño. Pasamos a la segunda etapa que sería agregar los productos. Y acá vamos a poner agregar producto. Podrías importar. Si vos ya tenés una lista de Excel, podrías directamente importar acá todos. Mirá, hasta 20.000 líneas si es necesario. Digo, esto te puede ahorrar un montón de tiempo si ya venís trabajando en ese tipo de cosas. O quizás con algún sistema. En mi caso, para la prueba vamos a agregar un producto. Vamos a hacer algo nuevo. No sé, vamos a agregar un producto. Vamos a poner cámara de fotos. Acá podrías poner remera, pantalón, lo que vos quieras. Y acá en la descripción la vamos a poner grabada con la mejor calidad. Lo voy a subir a esta foto. Mirá esta camarita que hay una así para ahí estaría buenísima. Bueno, ojo, que esa que está ahí no es nada mala. Podríamos subir varias fotos más, pero nosotros vamos a hacer una sola. No quiero que el video se haga eterno. Si tenemos un video que muestre nuestro producto, podríamos agregarlo directamente. Y acá pegamos el video y ya está. ¿Qué precio le vamos a poner al producto? Cámara de foto. Y esto salve una fortuna. Pero la vamos a vender muy barata. 3.500 pesos. Este es el precio de venta. Y con una promoción exclusiva, si te la llevas ahora mismo, la vamos a vender a 3.200. Acá si le querés agregar un costo interno a tus clientes, o sea, los que van a comprar, esto no lo van a ver. Entonces acá podrías poner el precio real del producto que vos lo estás comprando para vos saber cuánto es lo que realmente te queda a vos. Entonces ponele que consigamos el producto a 2.500. Entonces acá vemos que el margen de ganancia de nuestra tienda es de 22%. O de este producto es de un 22%. Acá podemos elegir qué tipo de producto es. Es un producto físico, bueno, ya está seleccionado. Pero si no, también podemos vender servicios, como te lo comentaba hoy. Yo en un principio empecé grabando este video mostrando todo como venta de servicio. Y después me arrepentí, borré todo y estoy haciendo de vuelta todo. Este es un producto físico, así que hay que enviarlo. Stock, infinito o limitado. Bueno, en mi caso vamos a poner que tenemos 3 cámaras nada más. Acá podés crear el código SKU o el código de barras para hacer seguimiento del producto. Peso, cuánto pesa esto. Y lo vamos a poner, esto es importante por ahí para calcular lo que es el envío. Bien, y acá lo podemos separar por categorías. Podríamos poner que si vas a hacer ropa, pones remeras por un lado, pantalones por otro lado, zapatillas por otro lado. O sea, podés armarte una tienda muy, muy importante con todas las categorías diferentes. Entonces es mucho más fácil para los usuarios encontrar los diferentes productos. También si hay diferentes variantes de productos, por ejemplo, el color y tamaño, podríamos agregarlo acá. Podemos guardar cambios. Y ya tenemos creado nuestro primer producto para vender, señoras y señores. ¡Vamos! Bien, volvemos al inicio. Fíjense que ya tenemos el diseño, el producto. Obviamente después cargas todos los productos que vos tengas. Vamos a elegir los métodos de envío. Esto es muy importante que tiene Tienda 9, que te facilita un montón esto. Cómo enviar los productos. Mirá, por ejemplo, acá vas a definir desde dónde vas a enviar los productos. Por ejemplo, ponemos depósito. Y acá, ¿dónde está? Acá vas a poner la dirección desde dónde vas a enviar. Bien, y acá tenemos centro de distribución principal definido. Desde ahora tus productos serán automáticamente asociados a ese lugar. O sea, automáticamente todo se va a definir como que lo vamos a enviar desde ahí. Activar formas de entrega. Vamos a tocar acá. Pero mirá, podés hacer envíos nacionales, internacionales, porque también podés enviar hacia el exterior. Con esto podés empezar a exportar a otros países. O también si tenés locales físicos, podés agregar acá un local físico donde la gente puede ir a retirar su producto. Vamos a agregar método de envío. Mirá, tenemos un montón de opciones de envío. Andriani, OCA, Correo Argentino. Hay un montón de servicios. Lo instalás acá y ya te queda como activado eso. Está buenísimo porque después al cliente directamente entra y le aparece ahí la opción. Ya está, ahí va. También podés hacer envío personalizado. Ya configuramos los medios de envío. Vamos a los métodos de pago. Mirá, tenés un montón de opciones de métodos de pago. Pago Nube que tiene la opción de cuotas simple y cuotas con o sin interés. Gestión en el panel de la tienda. Checkout transparente. Y acá te dice todos los costos que tiene. Para habilitarlo nos pide que ingrese nuestro Quilmo. Bien, Pago Nube ya está activo en mi tienda. Ya lo tengo habilitado. Ya me podés pagar en Pago Nube. Pero mirá, tenés también Mercado Pago, Go Cuotas, Wallabies, Modo. Bueno, mirá, acá hay un montón de PayPal. Podés cobrar internacionalmente. Podés exportar servicios al exterior y cobrarlos con PayPal desde Tienda Nube. ¿Ves que Tienda Nube te facilita absolutamente todo? Bueno, acá elegís el medio de pago que vos prefieras. Bien, ya tenemos los cuatro pasos fundamentales para crear nuestra tienda. O sea que ya estamos en condiciones de salir a la venta. Ya tengo mi tienda online. La verdad que después que grabé la parte que les mostré donde fui armando el diseño, le puse un poco más de onda a mi tienda, le puse banners, un poco de colores y quedó mucho más estética que lo que habíamos hablado. Es más, la plantilla no me terminó de cerrar como se veía con mis productos, entonces la cambié y puse otra. Bien, y acá tenés un montón de contenidos gratuitos, paso a paso cómo hacer marketing digital, logística para e-commerce. Acá tenés un montón de datos que te van tirando, así que después lo podés ver. También un montón de aplicaciones que vas a poder agregar a tu negocio. A medida que vayas necesitando cosas, mirá, acá tenés lleno de posibilidades para ampliar tu negocio. Ya estamos online, ya estamos para vender a través de Tienda Nube a todo el mundo, como te lo mostré recién, porque podés cobrar desde el exterior, desde acá, podés enviar al exterior y también dentro de Argentina. Un montón de posibilidades interesantísimas las que te da Tienda Nube. Así que abríte una tienda desde el link de la descripción, así te hacen ese 25% de descuento. Y quiero leer tus comentarios si ya lo utilizaste y qué te pareció esta tremenda oportunidad. Nos vemos en un próximo video, gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima, chao chao.